A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus cuadras. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. A las gigantes, que arrepéis bravando en las callas desiertas y rebanas, y tú, entre las alas de espuma, llenarme con tus odias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!